Todos los diarios del mundo hoy muestran la misma foto, una señorita mostrando sus pechos a Berlusconi. Ah, sí, sí, claro. En el momento de la votación se han robado todas las miradas, más que las menciones políticas o que las alegorías de la situación que vive Italia, que parece no poder lograr un gobierno firme ya desde hace muchos años. Sí, sí, ya es casi una tradición italiana, ¿no? La de tener elecciones y que después les cueste formar un gobierno, pero ahora que el bipartidismo está en crisis, no solamente en Italia, sino en gran parte del mundo, les va a costar más. Aparentemente en Alemania, muchos dicen con lo ordenados que son y el poder del consenso, tardaron seis meses en poder formar gobierno. Muchos dicen, imagínense lo que va a hacer Italia. A grandes rasgos se sabe que el movimiento cinco estrellas del humorista Beppe Grillo salió primero con el treinta y pico por ciento. Ahora vamos a tener exactitudes, es decir, no le alcanza para formar gobierno solo. Y a nivel alianzas, ahí venían ustedes a Berlusconi, que no era candidato, no puede serlo, porque está impedido por la justicia, pero su partido junto con la Liga Norte, que fueron una alianza desde hace mucho tiempo, de centro-derecha a derecha, si se unen los votos sacó más que el de Beppe Grillo, pero tampoco le alcanza como para formar un gobierno. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en este momento. Hay mucha incertidumbre. Beppe Grillo se presentaba hace unos años como el candidato antisistema, el hombre que venía a romper, como dice Morán, con el bipartidismo. Pero para explicar todo esto mucho mejor, estamos en línea con Daniel Martínez, él es periodista, es colega nuestro, está, trabaja, vive en Italia. Así que en la tarde de él y en la mañana nuestra lo recibimos. Daniel, aquí Diego y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, Diego, Nico. Un placer estar en contacto con ustedes. Estoy bien, un poco preocupado como idea de Europa por los resultados. Yo creo que cualquiera que ame esta idea genial del europeísmo, del poder transitar de un país a otro sin problemas, de poder trabajar en un país o en otro sin problemas, creo que tiene que estar preocupado con esto. Porque los dos ganadores, si se puede definir así, verdaderos ganadores de este giro electoral, son Luigi Di Di Maio, de 105 estrellas, y Mateo Salvini, el de la Liga del Norte. Y ellos son los absolutos ganadores. Y si hay dos ganadores, hay dos perdedores netos también, que son Mateo Renzi, del Partido Democrático, y Silvio Bertusconi. Hablabas ya de lo que, de esa foto que hizo, que dio la vuelta al mundo, de esa protesta en toples de una mujer y Berlusconi negándose. Aquí hay muchos tistes que giran diciendo que se negaba porque en realidad los pechos que tenía la muchacha eran los pequeños. Es buena esa reflexión, porque estaría muy a tono con el animal político y además la clase de persona que es Berlusconi, que no solo tiene denuncias por corrupción, y de hecho está condenado y condenado por la justicia, sino que además tiene muchas denuncias de lo que hoy, por suerte, se ha convertido en una voz que se expresa en alto, que es de abusos a mujeres, abuso de poder, por lo más, o por lo menos. Así que, digamos que también él está en línea con lo que es la queja social del momento, Berlusconi. Ahora, las democracias europeas, o muchas de ellas, son democracias parlamentarias. Daniel, explícanos por qué es tan importante que se pueda tener un congreso firme y bien decidido. Porque si no, no pueden formar gobierno. El poder, la guerra ha dejado una de sus secuelas más difíciles. Concentrar el poder, por ejemplo, hablabas de Alemania, hablamos de Italia, que eran aliados en aquella segunda guerra mundial, les dejó el miedo de concentrar el poder en una sola persona, en un solo grupo político. Y aquellas dictaduras de sangre que han marcado profundamente la historia de estos pueblos, han hecho que prefieran dividir ese poder para poder luego trabajar en alianzas de partido que les permitan crear gobiernos más sólidos y más fuertes. Lo han conseguido durante buenos periodos y han ido adelante durante buenos periodos. Pero este tiempo no es aquel. Y entonces, conseguir una mayoría, por ejemplo, entre dos partidos, los dos que, como decíamos, son los ganadores de este giro electoral, va a ser muy, muy, muy complicado. Prácticamente te diría que Italia no tiene gobierno y que ya se está pensando que el mayo va a haber que volver a las urnas. Daniel... Claro, habrá muchos pasos todavía para llegar a eso. Nos contabas en el comienzo de tu crónica que, bueno, en particular por lo que veo, te afecta esto de que los dos partidos que ganaron son euroescépticos, ¿no? Como se les dice ahora, esto de tratar de cerrar las fronteras o echarle la culpa a los inmigrantes de muchas cosas. Tanto esto lo apoyan, digamos, la Liga Norte, obviamente, que muchos tildan de xenófoba, y también el Movimiento Cinco Estrellas, el partido este que creó el humorista Beppe Grillo. Ahora, ¿esa coincidencia les alcanza para formar partido, para formar, mejor dicho, gobierno, o son más las diferencias que tienen? No, no, tienen mucha diferencia. Ellos recogen, en realidad, esa tendencia italiana a votar en contra. Claro. Los italianos llevan décadas votando contra algo, no a favor de algo. Y este, por supuesto, el Movimiento Cinco Estrellas ha nacido atacando todo, votando contra todo, es votar en Cinco Estrellas. Después, otra cosa es gobernar. Por eso es la preocupación. Al inicio de la jornada de hoy de la Bolsa de Comercio de Milán, había una pérdida del 2%. Luego, aquello se ha equilibrado. En este momento, creo que estamos en medio punto porcentual de pérdida. Por lo tanto, se ha estabilizado porque todavía falta mucho para el momento de la crisis. Pero la crisis se ve venir y eso no es un beneficio para muchos. Seguramente habrá muchísimo que discutir. Estaba viendo las proyecciones. Si ustedes quieren, tienen ganas, tiempo, puedo decirles más o menos cómo están las cosas para tratar en los números de que formen un gobierno quienes puedan tener la oportunidad en este caso. La Liga Norte o los Movimientos Cinco Estrellas. Muy bien. Para ser mayoría en la Cámara de Diputados se necesitan 316 votos. Para ser mayoría en el Senado, 158 votos. Las proyecciones al momento indican que los cinco estrellas van a tener 235. Es decir, que le faltan 81 parlamentarios para poder formar un gobierno. No es fácil estar 81 en la Cámara y 44 en el Senado. A la coalición de centro-derecha de la que forman parte Salvini y Berlusconi, le faltarían 64 en la Cámara y 24 en el Senado. Y al centro-izquierda, que está delante de su peor derrota en el posguerra, tenemos que hablar de que le faltarían, no tiene ninguna posibilidad, pero le faltarían 201 para ser mayoría en la Cámara y 107 sellos para ser mayoría en el Senado. Ese es el panorama. Perfecto. No hay posibilidad de traspaso de unos a otros. No nos olvidemos que la última legislatura, esta que se acaba de cerrar, uno de cada tres honorévoles diputados o senadores ha pasado de una parte a la otra. Uno de cada tres. Es decir, que no es que se toman la cuestión muy a la ligera y necesitan pasarse para el otro lado. Pero, de todas maneras, los números parecen imposibles en este momento llegar a razonar para tener gobierno. Completísimo el cuadro. Daniel, quiero agradecerte porque cada vez que hablamos siempre nos explicás con mucho didactismo y con abundancia de datos que es lo que estamos esperando desde aquí. Así que, te mandamos un saludo grande desde Buenos Aires y un deseo de que hablemos próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes y con el país. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande.